Música 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 Hola que hacen amigos de Youtube Estamos aquí en un nuevo video para que Estamos aquí con un gameplay de Happy Wheels Bueno, como no tengo internet No voy a poder probar el Browstable Así que vamos a play A ver Vamos a ver Crime City que es crimen de la ciudad O ciudad del crimen No sé Está bien evaluado Unchón Es que cuando yo abro un juego Un juego de Happy Wheels Vale la redundancia Se me Se me pone el Entry Dice que no me responde Lo tengo que llegar para el hospital Y que responda Ok, no Bueno Ahí vamos, espero Vamos a ver 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 Tengo las dos packs, tienes Coca-Cola Y eso bicho, me lo paso, por poquito, a ver, vamos rapido WTF, un señor comando, que no fume, que haces nada, a ver otro item, si no habla, no puede leer, Oh my god, estoy volando, perdón, que no estoy, que no estoy, que no estoy, huyo, 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 mataron a una sandía y tancaron a la cristal, oh my god, no, 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 me va a atlapar la cristal, oh no, no, Ay dios mio, esto, esto, esto es una masacre, a ver, vamos, vamos, ahorita seguí a alguien, a ver, por si acaso voy a levantar el vehículo, a ver si puedo, no, hay que triste, una tristeza absoluta, hot dog, quién eres tú, hola, no me denuncie, te maté a dos personas, muy buena, se va volando, Chau, no, 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 ahí puede, guau, oh my god, oh my god, oh my god, por qué no carga la parte de abajo, el misterio, ah, por qué, es que estaba eso ahí, un edificio, no puede ver como, como caía esta cosa, A ver si se va, se está cayendo, oh my god, what the fuck, se caigo, se me quitaron los brazos, a ver, hasta aquí llegué, y yo pienso que si era si yo vivo el gusanito va a ser el gusanito se murió bueno vamos a por otro nivel voy a pausar el video y ahorita regresamos bueno ya estamos acá ya nos dará un pequeño corte bueno vamos a escoger al papá y el hijo le vamos a poner Julián listo ya no te listo voy a soltarlo papá porque me sueltas porque si hijo las leyes de la vida que no me suelte toma toma mire toma oh my god lo masacre y listo pekachu ayúdame oh my god no 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 uyy me atrasa un plenador por que pekachu ahora que hago oh my god caída Quick falto de fe A ver, que más, que más, que más había acá Que más Percibamos Un big pack ¿Qué es eso? Será un macho que Oh my god Oh my god Ay Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? 10.000 Tengo mil Ahora les tengo miedo a los Pokémon A ver, digamos Que no me deje la pierna para atrás Que mal A ver, me quito el casco A ver, paso por acá A ver, que no se me falta la cabeza No pierdas en la cabeza Usa la cabeza, Johnny Le voy a poner así el papá Usa la cabeza Pero si no Se murió Vamos a por otro nivel Voy a pausar el video para poner otro nivel, ¿ok? Bueno, ya estamos en otro nivel A ver, escogí al tipo que le duelen las piernas No sé A ver, salta y todo A ver A ver, bájate el placer con la cera A ver A ver, bájate el placer con la cera La bájate el placer LoL LoL tengo que aceptar Rápate con esto Salto épico Tan cerca pero tan lejos Literal A ver si llegamos, corre, corre aunque no estas usando las piernas OMG me lo salto NOOOOO No se como puede sobrevivir Como puede sobrevivir esta bicho ¿Acaso esto utiliza energía de agua? Ok, no Wow, vamos a ver que ya tenemos allá A ver, vamos 2 horas más tarde, todavía sigo acá A ver si quieres ver No, voy a pasar otro nivel, ya me lo rendí No tengo espíritu XD Bueno, voy a hacer un pequeño corte Bueno, ya regresamos, ya estamos con Papá Noel Para que le den los regaños Muévete Y chif Wtf, eso es un lobo oso polar El lobo oso polar Ola oso polar O lobo oso polar, lo que sea ¿Qué es eso? Wtf, voy a caer encima O bueno Adiós amigo Hola A ver, el último regalito que es Es una PSP O es una Nintendo Switch De verdad Oh my god Oh my god, se van a morir los bandes Los bandes mal pagados Se murieron Oh, 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 y dije Santa Claus Corre 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 Corre, corre No estás corriendo Adelízate No, 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 no A ver, me doy un poquito lento porque estoy lavando, así que no es que tenga la PC más potente del mundo. Tengo que ejercer ya. Doop-we-fly. Un de-we-la. Ah, allí estoy. No puedo ganar. Ayúdame. Toma, te ayudo un regalo. Toma, el regalito de tu vida. Que no lo agarraste, ¿por qué? Ayúdame. Ayúdame. Vuela. Vuela. ¿Por qué comes tanto un botoncín? Vuela, me gusta la nieve que sale. A ver, vuela. Vuela, listo. A ver, ya están a salvo. A ver. No me digan. Me da miedo la cabeza del duende ahí pegada a la cuerda. Da miedo. Hola, ¿qué haces? Te voy a dar un golpe con la cabeza. Pau. Toma. Más bien, él me dio el golpe a mí. A ver. Tuuu. Tuuu. No, 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 no. No sé, no entiendo. Tendi. ¿Será que me suelte? No, todavía tengo que seguir. Seguir. Seguir volando. Oh, wow, voy a dar una voltereta. Wow. Aquí siró el otro. Aquí sí. Oh, my hair. Epic, epic, epic. A ver, sigue. No sé, ya se puede. No sé. Yo no hay nada para ver. Oh, my god. No, 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 no. Adiós, mundo cruel. Tan cerca, pero tan lejos. Adiós. No lo voy a entregar sin nunca ganar a nadie. No lo voy a entregar sin nunca ganar a nadie. Adiós. Adiós. ¿Por qué? ¿Por qué? Se murió. ¿Por qué la vida es así? Ok, no. A ver. Voy a hacer otro. What the fuck? Y todavía siguen los polvitos. Eso no vuelo. Acá llegamos a la derecha. Que siguen cayendo. Bueno, vamos a probar otros niveles. A ver si ganó alguno, por lo menos. Bueno. Bueno, ya. Regresemos. Estamos en un mapa de templo. Acá no me da tanto lag. Bueno. Oh, my god. No, no, no. Calidad. Oh, my god. No, no, no. Ayudos. Gané. Ah, qué calidad. A ver. Vamos a reiniciar el nivel. A ver si podemos jugar. No me di cuenta. A ver. Siga corriendo. Que no te parece llegar a la bestia. Wow, salta. Que te pasa. A ver. Estoy en el bicho. Que calidad. No sé cuánto tiempo pasó. Ay, dime. No, no, no. Ayuda. No. Bueno, me ayuda. Ayudame. Ayudame. Gracias por ayudarme, amigo. Qué buen amigo. Ya me lo pasa facilita y todo. Están muriendo, no sé si eso parece un zorro. ¡Estás gritando en el dolor! Eso, eso, está... Está con la sensación. ¡Sí, gané! ¡Me quité una pierna! Al fin gané uno. Bueno, vamos a hacer un último nivel y listo. Bueno, ya estamos acá, no sé, uno. Voy a saltar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que soltar. A ver, es con la cierta. ¡Eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Loti! ¡Quiero agárralo! Bueno, está conduciendo a base del poder de la basura. Uy, lo mataron. Dios mío, quiero protegerme. ¡Protégete! ¡Protégete, amigo! Ya, que si quiere abrir una cosa. A ver, no. ¡Me está matando! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡No, no, no! ¡Dios mío, no! ¡Protégete! 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 ¡Yo soy el más importante! Listo, ya me morí. ¡Protégete! 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 ¡La cabeza! ¡Pau! ¡Ey! ¡Un zapatazo! ¡Wooow! ¡Ey! ¡Gané! ¡Aunque no lo parezca! Bueno, ya gané dos. Este ha sido el gameplay de hoy. Espero que les haya gustado Denle like, suscribanse y comenten Y bueno, un saludo para Leonardo, uno de mis mejores amigos Chao, chao